Dios entiendo, Dios de gloria, Dios de la bancha, Dios de complacencia, de amor, Dios entiendo, te pido Señor te ruego, te pido Señor valentemente te ruego, para no me voluntar Señor, es la tuya que quiero, ni merecer tampoco, que me pido Señor, que usted Señor, que establece un orden, a que pueblo, que tan Señor es parte de tu presencia, quizás se ha ido a prueba de lo que vos tenés al mundo, quizás no fue contado y no me nudo problema, pero Señor, yo te pido mi regloria, que tú le hayas un llamado Señor Padre, de digno de repitimiento, Señor te pido Señor, cuantas veces a tu tiempo establecido.